Este episodio es patrocinado por MIMO Arquitectos. Dentro de nuestra sociedad se encuentra un sinfín de enfermedades autoinmunes que desconocemos y que desafortunadamente no se le da la atención a quien requiere, convirtiéndolas en un tema desconocido a ojos de la mayoría. En esta ocasión nos acompaña Mayra Vargas, confundadora de la Fundación Mexicana de Vitíligo y Emprendimiento Social dedicado a la ayuda por medio de diversos programas voluntariados a personas que sufren de esta enfermedad. Nos compartió algunas de sus experiencias relacionadas con el vitíligo, cómo afectó en su entorno social y sobre todo, cómo a partir de ésta obtuvo aprendizajes y conocimiento junto con una fortaleza inquebrantable que le hayan llevado a cumplir cada uno de sus logros. Quédate con nosotros y aprendamos juntos. ¿Qué tal amigos? Este es un episodio más de Negocios de Veras. Hoy tenemos una gran invitada, una amiga mía de la infancia, de mi pueblo natal, de Matamoros, Tamaulipas. Me entusiasma muchísimo esta entrevista porque es la primera vez que entrevisto a alguien con un emprendimiento social. Siempre nos hemos inclinado más en los emprendimientos de los negocios, en algo monetario. Hoy en día entrevisto a Mayra Vargas, que emprendió una fundación junto con todas sus amigas de la Fundación de Vitíligo en México. Mayra, bienvenida aquí a Negocios de Veras. Muchas gracias, muchas gracias, Juan José. Y la verdad es un gustazo, sobre todo, tantos años después encontrarnos en este tipo de situaciones que son para crear cosas, para compartir y sobre todo yo creo que para poner y plantar un granito de arena mucha gente que está ahí con las muchas ganas de emprender, no importa que sea un negocio, no importa que sea una fundación, creo que en todos hay retos que se tienen que vivir para poder salir allá a la luz, ¿no? Perfecto. Mayra, platícanos, ¿cómo fue que te entusiasmó, que tomaste el valor de emprender esta fundación cuando llegaste tú de estudiante a Monterrey y estudiar mercadotecnia a la UDEM, llegas, te gradúas, empiezas a trabajar en una empresa de telecomunicaciones y un día decides emprender esta fundación. ¿Qué fue? ¿Con qué te enfrentaste? ¿Qué han sido los mayores retos que has tenido en esta etapa? Pues en realidad no estaba dentro de mis planes. Yo creo que, como te decía, la vida, o sea, la vida me llevó a tomar estas decisiones y más que una decisión creo que fue una convicción de darle la vuelta a una situación que fue impactante pues en mi vida. Pues sí, yo llegué acá a estudiar, terminé la universidad como todos nosotros, foráneo, pues te entusiasma, estás emocionado de crear cosas, empiezas a trabajar. Sin embargo, pues bueno, traspasan los años y ¿qué sucede? Pues bueno, hay un episodio en mi vida que es un parteaguas para que hoy yo esté representando la Fundación Mexicana de Vitíligo que es a los 29 años, a mí me empieza el vitíligo. ¿Qué es el vitíligo? Pues es una enfermedad autoinmune que lo que hace es que se mueren nuestros melanocitos o las células que producen la melanina y ¿qué pasa? Pues se empieza a poner blanca la piel. No crea otra cosa, no crea un dolor, no nada, pero no deja de ser una enfermedad autoinmune que no tiene cura y pues que tiene un impacto bien fuerte porque de repente, imagínate que pues vas con el doctor y dices, ay, me trae una manchita, era una micromanchitita la que a mí me salió y de repente te dicen, ah, no, sí, tienes vitíligo, eso no se te va a quitar y ya así como muy fría la noticia y dices, a ver, ahorita que ya lo veo en perspectiva después de casi 14 años que sucedió esto y digo, siempre hago la invitación y yo lo he comentado en otras entrevistas donde haría la invitación como a los médicos de póngale tantito amor, ¿no? O sea, me estás diciendo que a partir de este momento mi apariencia física, o sea, el órgano más grande que todo ser humano tenemos va a cambiar y va a ser otro, pues no me lo digas como si no tuviera importancia, ¿no? Entonces, a raíz de ese episodio de mi vida, Juanjo, fue que, pues, empecé, no te digo, que, ah, bueno, me salió y te digo, ah, sí, le voy a crear una fundación, ¿no? Tuvo su reto fuerte, impactante, un reto emocional de autoestima. Mi vida seguía normal, o sea, digamos que era una vida viviendo como de forma paralela. Pues yo seguía trabajando en la parte de mercadotecnia, pero había otra historia, a lo mejor una historia silenciosa en mi vida que no todos sabían, que era de, pues, yo no quiero esto, o sea, a lo mejor hoy yo lo acepto, pero, oye, yo no lo quiero. Y fueron un par, dos, tres años buscando, buscando, yo creo que hay muchas personas afuera con vitíligo que están en la búsqueda de, a mí sí me va a funcionar el tratamiento. A mí lo que me di, y luego no, 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 no sabes, o sea, fue todo, cuestiones médicas, medicina alternativa, casi que chamanesca, meditativa, la, 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 todo. Y pues no, o sea, lo, creo que es lo que tenía yo que hacer y tuve que hacer, fue un trabajo hacia adentro, ¿no? Un trabajo, pues, de desarrollo personal conmigo, más que hacia afuera, decir, a ver, ¿qué tengo que hacer? Entonces, a partir de ahí, creo que me ayudó en un montón de cosas, porque a lo mejor el vitíligo me vino, ya lo veo ahorita, ¿sí? Me vino a traer un montón de bendiciones y mucho aprendizaje, conocimiento, ¿para qué? Pues para darle la vuelta a esta situación. Te digo, los primeros años sí fue un impacto muy grande, pero cuando yo tomé la decisión y la fortaleza de decir, a ver, así soy yo, así me acepto, yo no cambio, no estoy cambiando, o sea, la Mayra que yo misma me conozco y que conocen a los demás sigue siendo, entonces, ok, si esto no lo puedo cambiar, ¿qué sí puedo cambiar? Y yo me hice el compromiso a mí misma de que dije, en algún momento, este episodio de mi vida yo lo voy a convertir en mi mejor poder. O sea, ¿cómo le doy la vuelta? Dije, mi historia, de alguna manera, tiene que resonar de una manera distinta, sumando a los demás. O sea, ¿cómo hago para que a través de mi historia ser un agente de cambio? Entonces, yo me propuse ser un agente de cambio a partir del vitíligo, en ese momento todavía no sabía cómo, pero, pues bueno, o sea, a lo mejor yo planteé esa semilla dentro de mí, seguí trabajando conmigo, tanto que, pues a la par, pues yo seguí en la parte de mi profesión de marketing, pero a la par, pues al trabajar primero como en mí, yendo a cursos, cosas de desarrollo personal, me gustó tanto que también tomé la decisión de desarrollarme en eso y hacerlo como una segunda profesión para mí. Entonces, pues me lancé a hacer un montón de certificaciones, aquí, me fui a Argentina, me preparé allá, o sea, tanto para mí que decía, hay más cosas que podemos ofrecer. Si yo desde este poder que estoy viendo, desde mi conocimiento profesional y le sumo todas estas herramientas de poder apoyar a otros, a crecer, a salir a la luz, a aceptarse, bueno, o sea, lo voy a hacer. Dije, pues si implanto y alimento esos talentos en mí, creo que más fácil voy a poder llegar a desarrollar esto, ¿no? Entonces, no fue una decisión así que, ah, bueno, ya voy a emprender como muchos emprendedores, que es muy lindo y es un trabajo bien fuerte detrás. Realmente, pues a mí, una situación de vida impactante fue lo que, pues me llevó a eso. Sabes que lo que platicas en todo lo que nosotros, en mi filosofía de vida, en mi filosofía de negocios, es como la raíz de lo que cualquier emprendedor hacemos en los negocios, lo que tú dices de la voluntad. Primero tienes que creer en ti, tienes que saber de qué eres capaz, tienes que saber cuáles son tus limitaciones, cuáles son tus alcances y jamás decir por qué me pasó esto, sino para qué. No hay mayor bendición en este mundo que compartir el conocimiento. Mientras más conocimiento tienes, más puedes compartir. Parte de lo que yo conozco y profeso de la Torah, en el estudio de la Kábala, dice que uno es como un recipiente muy grande, mientras más conocimiento tengas, el recipiente se va haciendo más grande y lo que tú le estás echando es como luz, lo que la gente puede llamar como dinero, conocimientos, propiedades, eso es luz nada más. Mientras tu recipiente sea más grande, más luz vas a poder tener. Y esa luz es para alumbrar el camino de los demás, no el tuyo. Entonces, eso pasa muy seguido en la gente, y voy a poner un ejemplo muy tonto, como la gente que se gana la lotería, es demasiada la luz que llega en un momento que no cabe en su recipiente. Entonces, esa luz, en lugar de alumbrar el camino, deslumbra al ser humano. Pero lo que tú decidiste un día de hacer crecer tu recipiente de conocimientos, de inteligencia, de experiencias, con la única finalidad de compartirlo, creo que no hay mayor bonanza en un ser humano que eso. Y te lo agradezco que lo compartas aquí con toda la comunidad, conmigo en lo personal, me enriquece bastante. Te platicaba ahorita que, platicaba con mi esposa de que, oye, voy a entrevistar, aquí en entrevistas hoy, le dije, voy a entrevistar a alguien que hizo un emprendimiento social. Creo que en las redes sociales estamos inundados hoy en día en el cortoplacismo de que lo que quiero lo tengo ya, en este instante. Ya casi nadie hace metas a mediano y menos a largo plazo, ¿no? Todo lo quieren al instante, pero cuando te llega algo así de sopetazo de que, oye, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué hago? Tomaste la mejor decisión, eres un gran ejemplo para toda la gente y no quiero concentrarme nada más en el tema de la gente que esté padeciendo el vitíligo, sino de cualquier ser humano que quiere emprender cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de emprendimiento social, si tú no te dices, a ver, este es mi compromiso, yo siempre le digo, jamás negocies contigo mismo, si hoy me tengo que levantar a las seis de la mañana, a las seis de la mañana. Si tengo que aprender esto, tengo que aprenderlo, no negocies contigo mismo, porque tu subconsciente no lo sabe que estás jugando. Claro. No lo sabe, entonces, decía las palabras de este psicólogo muy importante norteamericano, se llamaba William James, de la manera que tú te hables, detecta si has caído en un pozo o en una tumba. Entonces, en la manera que tú recibiste esa noticia, que comparto lo mismo que tú dices de los doctores que son demasiado, pero creo que es parte del papel de ellos de ser fríos, imagínate que involucraran emociones con todos los pacientes, qué difícil fuera para ellos. Yo me acuerdo mucho una sesión cuando mi padre vivía que íbamos con el oncólogo y el oncólogo le dijo, a ver Juan, o sea, tienes cáncer y te vas a morir de esto. Yo decía, ¿cómo? O sea, dile que te vas a... Que tiene chance todavía. pero son demasiado fríos, pero creo que es el papel de ellos ser así. No es como que no sea un tema emocional, pero creo que es para no involucrar los sentimientos, ¿no? Pero la manera en que te lo dicen te impacta a ti porque dices, y ahora, ¿qué sigue? Porque no sé, tu mejor decisión fue déjame investigar, déjame ver qué se puede hacer con esto. O sea, si me dio limones, pues hago una limonada, ¿no? Sí, aplica claramente esa frase tan trillada, ¿no? Y ahorita que decía la parte de los médicos, sí, o sea, obviamente, pues en el día a día pues a lo mejor se va perdiendo como esa parte humana. Hace poquito, el mes pasado me invitaron también a participar en una conferencia acá en dermatología, en medicina, en la uni, y estuvo de invitado subdirectora ahí del hospital universitario. Entonces, pues bueno, yo di mi speech, yo le decía, yo nomás le hago una petición, o sea, hay que ponerle un poquito de amor a las cosas. Y al final, él dio un mensaje que estuvo muy padre porque decía, hay algo que Mayra mencionó, dice, de hecho, estamos trabajando mucho en los nuevos estudiantes con eso, o sea, sentimos que se ha perdido esa parte humana, o sea, tú lo mencionabas ahorita, todo lo quieren ya, rápido, ser exitosos, ser el mejor, etcétera, y en ese camino se va perdiendo el propósito de para qué, yo le decía, y aparte como médicos, tú elegiste ser médico, cuando diriges médico, tienes una vida en tus manos, o sea, no es cualquier cosa, entonces, si tú decides eso, pues que no se les olvide tantito el amor a la humanidad, y si estamos trabajando en eso, queremos meter otro tipo de, como de educación para ellos, para como fortalecer. ¿Sabes qué importante, digo, no sé el nombre del subdirector del HV, pero qué importante es ese tema, porque a mí me ha tocado ya escuchar chavos que están estudiando medicina y quieren ser cirujanos porque quieren ser ricos, o sea, se perdió el porqué, quiero ayudar a la comunidad, un bien común, o sea, yo quiero ser cirujano porque no conozco a un cirujano que le vaya mal, y como que esa parte humana se ha ido perdiendo, y no nada más en la medicina, en todos los negocios, todos los negocios, la gente quiere ser rica, y cuando es rica, cuando llega a ser rica, ya no sabe para qué quería ser rico. Uno invierte tanto dinero en los negocios, en la oficina, para que no le falte nada a tus hijos, y lo que le faltó a tus hijos fue a su papá, en la casa. Sí, en tiempos, ¿a dónde está la figura paterna? Así es, entonces eso, hay cuenta que se va conglomerando todo lo que, la misma globalización, en los negocios que vivimos, la gente predispone todo su tiempo para hacer dinero y no para ser mejores seres humanos. Completamente. Y creo que en el tema, para tocar un poquito el tema del vitíligo, que es una enfermedad, como decías ahorita, autoinmune, pero que no te duele la cabeza, no te duele el cuerpo, no te duele, el tema es emocional totalmente. Y la gente común y corriente que desconocemos una enfermedad, si decimos, oye, pues a lo mejor se me puede pegar, no, no se pega esa enfermedad. Oye, si me caso con alguien que tiene vitíligo, voy a tener, no cierto tampoco eso. O sea, hay tanta desinformación de algo así, que esta fundación en la que tú estás aquí, más que ayudar a la gente de afuera, es a los de adentro. Yo primero tengo que educar a la gente de adentro para poder que la gente de afuera nos entienda. hoy en día que es tan común la inclusión en todo, en los sexos, en los animales, en todo hay que ver inclusión. Creo que nos brincamos varios escalones en la inclusión de la vida, que tenemos que hacer una inclusión, pero a la gente que padece una enfermedad de esta manera, que, oye, no lo puedo hacer más ni menos porque es igual que yo. Es igual que yo. Ahí la fundación cómo es que actúa para el tema emocional con las demás. Ok. Mira, lo que hacemos, nuestro principal objetivo es tener diferentes programas en la parte médica, en la parte emocional y psicológica. La fundación, o sea, está muy lindo porque todas las bases de la fundación, la presidenta de la fundación es una amiga mía que ella es médico, o sea, es médico internista, dermatóloga y tiene vitíligo. Entonces, no puede ser alguien mejor que es dermatóloga, tiene vitíligo, sabe cómo se experimenta, cómo se vive y cómo comunicar. Entonces, yo soy parte del consejo de la fundación, tenemos, digamos, otros gerentes de relaciones públicas y desarrollamos un programa de embajadores. Todo esto de manera voluntaria, Juanjo. O sea, quiero que sepan eso, todos los que estamos, formamos parte de la fundación, cada uno tenemos nuestra propia profesión, nuestro trabajo y lo hacemos de manera voluntaria. Entonces, si de manera voluntaria sacamos todo ese tiempo, ¿por qué? Porque hay un propósito bien fuerte detrás y sí, o sea, a lo mejor tenemos la información médica por parte de Karen, que se llama mi amiga, o sea, la doctora y tenemos nutriólogos, tenemos de los mismos, o sea, de la comunidad vitíligo, te estoy diciendo que prácticamente todos tienen vitíligo, entonces es, tenemos psicólogos que tienen vitíligo, entonces tenemos nutriólogos que tienen vitíligo, arquitectos, etcétera, o sea, entonces entre todos se va generando esta comunidad y este apoyo y desarrollamos programas. Ahorita parte, la fundación tiene una, acabamos el 5 de mayo de cumplir nuestro primer aniversario, estuvo increíble, ahorita te cuento de eso, porque pareciera que para ojos de mucha gente que nos está conociendo, creo que tenemos muchísimo tiempo, o sea, pero hemos dado pasos agigantados en un año de una manera impresionante, o sea, nuestra comunidad tenemos un grupo de apoyo que es una vez al mes, entonces este grupo de apoyo justo tiene esa intención de lo que tú me preguntabas, que, o sea, nos reunimos a través de Zoom, esto nos permite llegar a mucha gente, tanto así que la fundación está aquí en México, pero, pues hoy tenemos a personas de hasta nueve países, si mal no recuerdo, o sea, ya estamos, o sea, impactando a nivel Latinoamérica, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es a través de las propias historias de la gente de la comunidad, alguien que todavía no se atreve a hablar, pues escucha y dice, oye, a mí también me está pasando eso, o a mí también me pasó eso, y digo, ah, mira, yo lo manejé así, yo así tal, 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 oye, mira, está esta psicóloga, estamos los embajadores, estamos el consejo, escríbenos por privado, te apoyamos, y definitivamente, pues hacemos sugerencias, si está en tus manos, llevar a cabo una terapia psicológica, ya de manera personal, es lo ideal, o sea, si tú lo mencionaste, el principal impacto que tiene el vitíligo es emocional y social, o sea, no todo, la parte emocional, a mí como persona, pero socialmente, el desconocimiento que hay tan grande afuera, de cómo me recibe a mí la gente, de cómo me ve a mí la gente, de lo que cree la gente, que es el vitíligo, tú decías, ay, me va a tocar y se me va a pegar, no se pega, o sea, la gente lo llama mal del pinto, el mal del pinto es completamente diferente, mal del pinto y vitíligo son cosas completamente distintas, yo siempre lo explico porque mucha gente lo conoce, yo lo conocí así, el vitíligo, o sea, el mal del pinto sí fue una enfermedad que existió en los ochentas, era viral, pero se erradicó desde finales de los ochentas, no existe, o sea, eso ya no existe, el vitíligo, yo también pensaba que era lo mismo, yo lo pensé también en algún momento y así como, o sea, como yo estuve cuando recién me lo detectaron con un montón de desconocimiento, queriendo probar mil cosas y a veces pasa, o sea, se une gente nueva al grupo y, uy, mira, yo estoy usando esto, a ti que te sirve y es, oye, aquí no hacemos recomendaciones médicas, hay que, o sea, si tú quieres, ve con un dermatólogo, velo de manera profesional y, pues bueno, vamos desarrollando, estamos en el, en ese punto de desarrollar estos programas y mucho trabajo en la parte médica y de investigación, ¿qué quiere decir eso? Platicábamos hace ratito antes de la entrevista, te decía, somos el 2, aproximadamente el 2% de la población a nivel mundial del vitíligo y eso es un montón pero desde el punto de vista de las farmacéuticas, investigaciones, dinero, hablemoslo así de manera clara, pues no somos rentables, ¿sabes? O sea, no somos rentables, o sea, son muchísimo más la obesidad, la diabetes, etcétera. Y más que puedes vivir todos tus años con eso y las otras enfermedades, no. Y por lo mismo, pues no se le apuesta investigaciones, entonces, ¿qué es parte de lo que hacemos también en la fundación? Es la investigación. Entra gente nueva, tenemos varios encuestas, cuestionarios que ellos tienen que llevar, ¿para qué? Para nosotros tener datos, o sea, ¿cómo vamos y pedimos algo a las farmacéuticas, a los laboratorios o que nos puedan dar apoyos? Ahorita, igual vamos a abordar ese tema con datos, te piden números, ¿cuánta gente tienes en la comunidad? ¿de qué regiones son? ¿en qué zonas geográficas? ¿son más mujeres, más hombres? En la estricta teoría es mayor el índice en mujeres que en hombres el tema del vitíligo, ¿por qué? Te digo no. Como te digo, ¿le puede dar un niño de cinco años? A mí me dio a los 29 años, es impredecible totalmente. ¿Cómo, ahorita que mencionas que le puede dar un niño de cinco años, ¿cómo un padre de familia debe enfrentar algo así? Que su niño, el niño no sabe que tiene vitíligo, no sabe que, piensa que es un lunar, él no sabe. Yo creo que el impacto social y emocional es de los papás. ¿Cómo le recomiendas a esos papás enfrentar algo así? Lo primero es saber, o sea, que tu niño está bien, o sea, y trata al niño como un niño, o sea, habla al niño con la verdad, ve con el dermatólogo, que el dermatólogo le explique bien, que él lo entienda y que sepa que él está bien. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Hemos tenido casos, tenemos grupos de papás de niños con vitíligo que han llegado y desesperados, pero literal, o sea, desesperados de queriendo hacer todo, llevando los medicamentos y todos los días, imagínate ponerlos en luz, infrarroja y ultravioleta y no sé qué. Tenemos el caso de una familia, hoy la historia es completamente distinta, es una niña, Napao, que es muy famosa dentro de nuestra comunidad, llegaron por una publicación antes de que se fundara la fundación a través de los grupos de apoyo y pues estaban muy desesperados, o sea, buscando la manera de cómo hacer que su niña no tuviera eso, ¿no? Entonces, pues lloraba, la mamá, o sea, desesperada, entonces todos los días era prácticamente imagínate llevarla al tratamiento, al tratamiento, los rayos ultravioleta, etc, todo el tiempo, hasta que un día, o sea, la niña como cansada, así como de, oye mamá, o sea, pareciera, o sea, más o menos palabras de que pareciera que a ti es la que no te gusta que yo tenga estas manchas, o sea, parece que a ti se te hace que esté feo, y dice, a mí me gustan, o sea, a mí no me pasa nada, yo no me siento mal, de hecho, a mí me gustan mis manchitas, entonces la mamá se como quiso el freno y decir, uuuh, ¿qué estoy haciendo, no? Entonces, pues llega con nosotros a la comunidad, empieza a ver que no es la única mamá, hay otras mamás que la abordan de manera diferente, hablándoles con honestidad y hablándoles bien, haciéndolos partícipe y saber cómo, y cómo sabemos, así eso lo aprendimos con vitíligo, sin vitíligo, sabemos que los niños absorben tanto lo que nosotros decimos, actuamos y cómo nos desesperamos ante unas situaciones, o sea, ¿qué se le estaba enseñando a la niña? yo tengo algo malo, o sea, creo que una vez le preguntó, oye mamá, ¿tengo algo tan malo? ¿me voy a morir? o algo así, porque era, o sea, veía tanta la frustración en los papás que el niño dijo, no, pues seguramente tengo algo así súper mal que ya me voy a morir, ¿no? entonces es ahí, o sea, recambiar la mentalidad del papá de decir, te decía yo, hay tratamientos que le puedan funcionar a algunas personas, pero si le funciona a una no quiere decir que le funcione a otra, o sea, hoy no existe un medicamento, hoy no existe una cura, pero se les invita, oye, puede haber un tratamiento para que se le detenga al niño, pero más allá es, haz que se sienta querido, haz que el niño se sienta pues con su autoestima bien, que se acepte tal cual, que tú lo aceptes y eso pues definitivamente se va reflejado y hoy es una diferencia abismal tanto que pues ellos, ellos están en Jalisco, pues que hoy son parte del grupo de embajadores dentro de la fundación y haciendo mucho ruido en la comunidad de Jalisco. Ahora, muchas gracias por la explicación con los niños, ¿cómo lo has, cómo lo enfrenta una mujer joven con su pareja? Pues, o sea, hemos escuchado historias diferentes, yo te voy a hablar de la historia de Mayra, o sea, Mayra a los 29 años, yo no tenía pareja en ese entonces, no tenía novio ni nada, entonces, era tanto el buscar la manera de cómo se quitara que, llegué yo a pensar y dije, no, pues ya, ya valí, o sea, no, ya valí, no, ni pareja, ni pienses que, o sea, ni casarte, ni nada, o sea, en realidad sí lo, o sea, tanto estaba metida yo en esa frustración o en esa lucha de querer encontrar una cura que hasta llegué a pensar, pues no, nadie me va a querer así, a lo mejor yo no lo comunicaba hacia afuera y para todos, no, es que yo siempre te he visto como que, pues sí, pero yo, o sea, en realidad yo adentro decía, no voy a encontrar a alguien que me acepte de esta manera y al principio era así como que no, no se me nota porque ya mis manos están todas blancas, ¿verdad? Pero pues era, cuando era muy visible la diferencia y es, o sea, es impactante, es doloroso hasta algún, hasta cierto punto, ha habido, ha habido mujeres y no tan por mujeres, hombres también que han sido rechazados, o sea, de repente, imagínate, están saliendo con él, a lo mejor no se les nota tanto, cuando descubren que tienen vitíligo, o sea, así, ya no, literal, o sea, ya no porque, híjole, no, tienes algo feo o tienes lo que decíamos al principio, no, a lo mejor eso se va a traspasar a alguien más y mejor no, han sido rechazados, entonces, yo, mi fortuna fue que pues tuve un par de años para trabajar en mí, lo que te comenté, estaba al principio, después de ahí conocí a mi hoy esposo, porque sí, o sea, lo conocí y pues bueno, fuimos novios y fue con quien me casé y él me dice, pues es que, pues yo te conocí a ti, así, o sea, no es como que, no tengo un punto de referencia, obviamente lo ha ido evolucionando durante los 12 años que tenemos juntos y me dice, o sea, es que yo, me dice, yo estoy tan acostumbrado a ver que yo ya no te lo veo, o sea, y dice, y aparte, pues tiene que ver contigo, como tú te muestras, con tu actitud, como te presentas, o sea, de primera, de primera mano, o sea, mucha gente y lo he recibido ese comentario, o sea, después de haber trabajado con todo este tema, y dice, como que hasta la segunda vez que me ven, no me había dado cuenta, y dice, pues que no sé, dice, ya estamos tan acostumbrados a ti, a tu actitud, y muchos amigos que lo agradezco mucho porque es parte de lo que ayuda a seguir impulsando este proyecto de la fundación, y dice, o sea, no hay, no hay alguien más que conozcamos, madre, que pueda ser un gran representante, dice, porque tú vas a donde sea, no importa qué es y con maquillaje, qué es y blusa, qué es y a la playa, qué es y tal, o sea, yo pues no puedo perder mi vida, o sea, tenemos una vida del tiempo, yo siempre digo, el único que no es, que no podemos recuperar es el tiempo, entonces, pues bueno, vamos. Sí les mencionaba yo hace ratito a unos amigos y en son de broma, de que la gente estaba preocupada, muy preocupada por el pasado, eh, y se preocupaban por el pasado, se preocupaban por el futuro, por algo que no existe, el pasado ya no lo puedes cambiar y dejaban de disfrutar el presente, y yo les menciono mucho la caricatura de Kung Fu Panda donde dice el maestro de que el presente es el hoy, y se llama presente porque es un regalo y es la única manera de disfrutar la vida, es corta la vida, tienes que aprender a disfrutarla y lo que mencionabas ahorita con el tema social y emocional de una pareja, desgraciadamente la educación a nivel global ha sido de tener hijos perfectos, queremos tener hijos perfectos todos y creo que no existe eso, pero lo que se podría parecer a un hijo perfecto en lo particular es un hijo feliz, para mí un hijo feliz es perfecto para mí, pero nos preocupa tanto la apariencia, tanto que hoy en día en las redes sociales lo que más hay son mujeres y hombres perfectos en su físico, pero por dentro no hay nada, entonces creo que un cuerpo perfecto puede enamorarte en un instante, pero no hay nada más seductor que una mente perfecta, entonces esa mala manera de estar educando a la gente de tener hijos perfectos, sanos, güeros de ojos azules, pues si no eres güero ni de ojos azules ¿por qué vas a tener un hijo así? porque nos van educando desde como uno, yo tengo dos niñas y un niño y conforme va avanzando el tiempo vas aprendiendo a ser papá, agraciadamente yo tuve papá y mamá toda mi infancia y mi adolescencia y fue mi primera enseñanza para ser padre, ellos, pero cuando tú ya tienes hijos entiendes ahora sí lo que ellos hacían por ti, eso es algo increíble y yo veo a mis niñas y le digo es que tú eres mi princesa y quiero tratarla como una princesa y después digo yo no quiero una una princesa, yo quiero una niña feliz y creo que que si uno va educando a las niñas como una princesa merecedora del amor jamás va a luchar por el amor porque lo merece, ella va a pensar que lo merece, entonces no quiero tener y no quisiera escucharme tan fuerte pero hijos débiles, quiero tener hijos felices pero no débiles, ¿a qué me refiero? en la debilidad de un ser humano es hasta cuando crece y te casas y estás con tu pareja y dice ya me quiero dormir está bien, buenas noches pero bájale la tele o apágala porque me molesta no puedo dormir para mí eso es una señal de debilidad de un ser humano porque si tienes sueño te vas a dormir pero quieres un ambiente perfecto para dormir quieres un hijo perfecto para salir adelante quieres una vida perfecta para poder lucirla y presumirla y no hay mejor manera de salir adelante que siendo diferente eso yo me lo he encontrado en mi experiencia en los negocios no ha sido ser el mejor sino ser diferente la perfección es muy cara ser diferente es gratis y eso es lo que te va poniendo en los primeros lugares de lo que tú quieres emprender mi experiencia casi está basada en los negocios no tanto en un emprendimiento social tal vez tengo esto para mí del podcast de negocios de veras empezó con mi socio como un emprendimiento social ¿por qué? porque la única meta que tenemos en esto es comunicarle enseñarles a la comunidad que nos ve y nos escucha cómo puedes enfrentar un problema cómo lo enfrenté yo cómo lo enfrentaste tú cómo salí adelante cómo soy un triunfador en lo que yo emprendí y creo que de las 70 y tantas entrevistas que llevamos la base de este éxito que podemos ser que es relativo es creer en ti primero aceptarte con lo que eres usa lo que tienes y sal adelante sí hacer uso de los recursos que tengamos disponibles pero la gente quiere no es que si yo tuviera ese carro y si yo tuviera eso no es que el si yo tuviera no existe y solo te va a frustrar a ver ¿qué tengo? ¿sabes qué? tengo en lo personal y voy a hablar de esto lo único que yo tenía era la voluntad de ser adelante y un hambre insaciable de ser aceptado ¿qué tengo que hacer? oye tengo que cambiar tengo que comportarme o sea tú que me conociste desde muy chico en la escuela yo decía yo necesito que los papás de mis amigos les digan yo quiero que seas amigo de Juan José Luna pero no decían lo contrario porque era un niño rebelde inquieto digamos inquieto y dije a ver yo necesito yo tenía mucha sed y hambre de ser aceptado de de que la gente me admirara por algo y yo decía ¿qué me pueden admirar? si no tengo nada bueno que he hecho bueno pues tengo que trabajar durísimo si todos mis amigos se levantan a las 8 yo necesito levantar a las 6 si todos trabajan hasta las 6 yo necesito trabajar hasta las 8 si los fines de semana ellos están descansando yo necesito trabajar siempre necesitaba quería un cambio necesitaba hacer algo diferente en mi vida no me tocó vivir algo tan impactante la historia tuya para mí el día que nos volvimos a reencontrar ahora en un chat de la escuela de que 30 años después 25 años después nos encontramos los de la prepa y mostraste un video y para mí tu historia es impactante y es poderosa esas historias se tienen que contar en este podcast y no te voy a negar cuando me hablaron para la invitación dije yo negocios ya de veras y de hecho antes de que lo habláramos dije pues sí en realidad es un emprendimiento social o sea tiene absolutamente todas las bases de un emprendimiento y tú lo comentaste ahorita o sea ¿qué tenemos que hacer adicional? y ese adicional todos quienes formamos parte de la fundación lo estamos haciendo te decía cada uno tenemos nuestras propias actividades nuestros propios trabajos nuestras propias profesiones pero estas ganas de hacer ruido afuera de comunicar de crear conciencia de educar a la gente de crear estos programas ahí afuera pues hacen que salga el tiempo o sea si alguien me diría oye mira vas a trabajar en horario Godín y además te vas a hacer cargo de la parte de la fundación y además ni loca o sea hace años me he dicho a qué hora hubiera dicho ay no yo no tengo tiempo hoy busco o sea busco ese tiempo o sea el tiempo existe yo creo que todo tiene que ver y creo que es como mensaje para todo emprendedor es la manera de organizarnos y gestionar nuestras actividades o sea cómo las gestionamos cómo delegamos de manera yo siempre les digo a mi equipo de trabajo digo a medida que nosotros delegamos te doy me das espacio a mí de crecer y hacer cosas nuevas te doy espacio a ti de aprender y que tú también tengas oportunidad de crecer si yo me quedo con todo tú te quedas en el mismo lugar y yo también yo no busco quedarme en el mismo lugar entonces hay que delegar le digo si hoy tú dices que no tienes tiempo hay que preguntarnos eso va hacia afuera si hoy dices que no tienes tiempo es no estás delegando o no estás delegando de la mejor manera y a veces nos da miedo delegar porque decimos ay no es que nada más yo sé hacer esto yo me reconozco y acepto que yo tengo un sentido controlador así de y me cuesta a veces soltar pero es si no suelto si no delego no me da oportunidad de aprender cosas nuevas de crecer y de o sea y de seguir expandiéndome entonces de eso trato de organizarnos o sea no hubiese creído yo que tuviera como tiempo de hacer un montón de cosas hoy sí o sea prácticamente pues manejamos una institución hoy el grupo en la comunidad son prácticamente 400 personas más o menos te digo formamos somos cuatro cuatro como parte del consejo tenemos tres les llamamos tres gerentes de relaciones públicas que son los que nos apoyan pues a toda la difusión hacer un montón desarrollamos el el programa de embajadores porque decíamos a ver no tenemos un lugar físico en todas las ciudades solamente en la ciudad de México cómo hacemos para que realmente las personas ok ya se abrió la fundación y o sea cómo hacemos para que tengan este sentido de pertenencia entonces desarrollamos el programa de embajadores obviamente tiene requisitos de cómo poder entrar quién sí puede entrar quién no tal tal entonces hoy tenemos más de 20 embajadores que abarcan prácticamente toda la república y y te digo es bonito y de repente medio frustrante que hay mucha gente de latinoamérica o sea que de repente o sea cuándo van a estar acá cuándo van a venir no sea a Perú cuándo van a venir a Estados Unidos a Venezuela Argentina Costa Rica o sea acá no hay nada de eso acá no hay grupos así o sea y obviamente nuestra visión es grande nuestra visión es ir hacia allá a la par pues vamos desarrollando proyectos o pues cae cae justo esta plática muy en el momento perfecto porque justo este mes de junio el 25 de junio es el día mundial del vitíligo y el día mundial del vitíligo se estableció porque ahí tengo otra historia que seguramente era desconocida para ti que era Michael Jackson tenía vitíligo ¿cuántos años no juzgamos? yo lo juzgué ay si se quería hacer blanco y se hizo blanco porque si tenía mucha lana y ya decidió Michael Jackson tenía vitíligo él lo tenía tan acelerado que cuando llega un punto tu vitíligo imagínate un 90% puedes usar un tratamiento para que oye me queda una manchita pues ya me la quito no sé qué haya pasado con él pero bueno Michael Jackson muere el 25 de junio y ese día se establece como el día mundial del vitíligo de hace ya varios años entonces yo fui una que juzgué mucho a Michael Jackson en su momento pero bueno hoy pues parte de su historia o sea parte de lo que él vivió o sea él fue parte de la comunidad vitíligan dejó pues este legado de establecer un día mundial del vitíligo hay una fundación muy grande en Estados Unidos que también hacen mucha difusión y pues bueno ahora nosotros lo celebramos acá en México el año pasado México fue la sede para celebrar como parte de todo del día mundial del vitíligo y pues bueno vamos a tener diferentes actividades ese fin de semana en la Ciudad de México el 24 en Guadalajara en Chihuahua y aquí en Monterrey el mero 25 que es domingo y aquí en Monterrey vamos a tener algo súper súper padre que es otro proyecto que va a la par con la fundación tenemos un proyecto que se llama Proyecto Vitíligo que hace este proyecto empezó hace como cuatro años que es fotografiar a personas con vitíligo entonces imagínate que aquí el objetivo y los protagonistas principales son nuestras manchitas entonces o sea ha tenido un impacto bien bonito en la gente porque gente que decía o sea que siempre busca esta parte que buscaba nunca salir en las fotos hoy fue a ver tu protagonista es la manchita y la vas a mostrar entonces tenemos todas esas fotografías ahorita estamos en este punto de la fundación donde te decía vamos a pasos agigantados vamos creciendo mucho pero en este crecer pues también hay muchas cosas que queremos hacer al ser una fundación sin fines de lucro pues bueno buscamos donativos estamos como en ese proceso de desarrollar el programa de donatarios pues ahora a través de de las chicas que son de aquí como parte de las de relaciones públicas por parte del municipio aquí en Barrio Antiguo hay una galería que se llama Galería Regia no sé si lo ubicas bueno nos prestaron Galería Regia por parte del municipio entonces vamos a tener nuestra primera exposición de fotografía vitíligo en Monterrey este 25 de junio y pues bueno vamos a cortar ahí el listón están invitados ahí vamos a estar a las 12 del mediodía y celebrar el día con la comunidad vitíliga con nuestras familias y lo más bonito que empezamos a hacer más ruido ¿sabes? empezamos a hacer un montón de ruido y pues estamos ahí sí queremos hacer un montón de cosas pero pues para seguir desarrollando estos programas para poder seguir apoyando más gente pues definitivamente requerimos recursos entonces sí o sea tenemos apoyos de algunas de algunos laboratorios algunas farmacéuticas ahora el 5 de mayo que te digo que cumplimos el primer aniversario fue algo bien padre porque hay una diseñadora que es Pineda Cobalín si lo ubicas diseñadora mexicana pues bueno nos patrocinó y fue el primer desfile de personas 100% con vitíligo desfile 100% inclusivo ellos nos patrocinaron obviamente la ropa desfilamos porque también fui parte de los modelos vitíligan entonces ¿sabes? como ya a esos puntos estamos llegando pero pues bueno falta más requerimos generar recursos estamos ahí estamos aprendiendo en el camino pero lo más importante es que tenemos un montón de ganas y con el corazón bien puesto para pues seguir tocando muchos corazones ¿sabes? que yo creo que todos tenemos a ciencia cierta que la voluntad puede más que la inteligencia siempre siempre le va a ganar la voluntad a la inteligencia nos dejas una gran lección con lo que me acabas de platicar ahorita de cómo delegar eso en las corporaciones creo que es la base del éxito de las corporaciones en el momento que el dueño o el CEO delega las responsabilidades y contrata gente mejor que él ese es el éxito pero como tú describiste el delegar una responsabilidad en una fundación es la mejor descripción que he escuchado sobre cómo crecer tú y hacer crecer a la gente que está contigo si no delego yo me quedo donde mismo y tú también la única manera de que tú crezcas es dándote más responsabilidades y explotando tus talentos y habilidades y de la misma manera haces que yo siga creciendo de otras maneras que no podía por estar acaparando las mismas responsabilidades que tenía te lo agradezco que lección me llevo el día de hoy de la plática que me das siempre le hago una pregunta a todos mis invitados al final de la entrevista y es si tuvieras la posibilidad de escribir una historia que lo leyera todo el mundo en Instagram ¿qué escribirías? yo creo que escribiría es date la oportunidad de ver los dos lados de la historia de tu vida todos tenemos un gran poder que es el poder de la elección tú elige donde te quieres quedar o sea te quieres quedar del lado donde sigues construyendo sumando expandiéndote o del lado donde te quedas en el mismo lugar o del lado del drama donde ya no sumas y te quedas ahí oscuro creo que sería eso perfecto pues Mayra que muchas gracias no me queda que decirte y agradecerte esta experiencia que compartes con nosotros en lo particular me voy bastante nutrido con todo lo que me platicas me voy impactado de la mujer que estás hecha hoy muchas gracias de todos estos años que teníamos sin vernos y para mí es una gran entrevista la que tengo el día de hoy todas las entrevistas que he hecho hasta el día de hoy me encantan esta me apasiona por la finalidad de este emprendimiento quisiera tener mucho más entrevistas con gente que emprendan socialmente para que la misma comunidad y la misma gente de Reggio Montani mexicana vea que hay manera somos más los buenos hace menos ruido eso pero es mucho más poderoso el tema de compartir y ayudar a los demás para crecer que solamente estar tú en una parte de la montaña festejando solo y eso no como que no tiene tanto tanto éxito el que solo tú te aplaudas claro nada muchísimas gracias a ti sobre todo a reconocer haber creado este espacio fuera y dentro de todas tus múltiples actividades y de negocios creo que este más que ser parte de un negocio pues le está regalando muchísimas herramientas y mucha información a la gente que está a lo mejor ahorita en la rayita de lo hago o no creo que a lo mejor cualquier cosa de los todos los episodios que hayas hecho y espero que el de hoy y lo que haya yo compartido pues inspire y les dé ese empujoncito o empujonzón a muchas personas que estén allá afuera y gracias por la invitación dime en dónde te podemos encontrar en las redes sociales a ti y a la fundación bueno principalmente a la fundación pues estamos en la página web como fundacionmexicanavitiligo.com nuestras redes sociales igual fundacionmexicanavitiligo en facebook en instagram el proyecto de fotografía de que les comentaba está como arroba proyectovitiligo en facebook en instagram y bueno yo en mis redes sociales como mayra.vargasv igual en facebook y en instagram ahí con mucho gusto los puedo apoyar muchas gracias amigos este fue un episodio más de negocios de de veras esta gran entrevista con nuestra amiga mayra vargas síganos y les encargo una estrellita y el puntito ahí en spotify en youtube para seguir creciendo la comunidad mayra muchas gracias por compartir muchas gracias un episodio más y un episodio más